Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre los conductores o chúferes de Uber si son autónomos o trabajadores asalariados, acompáñame y descubre como hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si quieres formar parte de la empresa estadounidense Uber para trabajar realizando viajes privados, es vital que conozcas todos los aspectos y características que conforman la compañía, los cuales te ayudarán a entender mejor el funcionamiento que ésta posee. Una duda que muchos tienen al momento de querer laborar en esta organización es si los conductores son autónomos o empleados asalariados. En muchos países los chúferes de Uber son considerados trabajadores independientes por varios motivos, uno de ellos es que éstos deben asumir los costos y riesgos de los recorridos, a su vez tienen que contar con un automóvil propio, ya que la empresa no otorga vehículos de transporte. También son catalogados de esta manera gracias a que la compañía les da la posibilidad de tener un horario flexible, para que así puedan trabajar en las horas y momentos del día que mejor les parezca. Y otra razón por la que se piensa que son autónomos es que no reciben ningún tipo de beneficio laboral, pero hay que tener en cuenta que en otras regiones y ciudades los conductores de Uber son vistos como asalariados, esto porque deben presentar informes personales y otros documentos al momento de registrarse en la plataforma. Igualmente tienen que obedecer los requisitos que les son dados, como los de las características del auto, la vestimenta y las rutas que deberán seguir. Por otra parte los choferes son evaluados a través de su actividad y de la puntuación que poseen gracias a los usuarios, además no tienen la oportunidad de establecer los precios por ellos mismos, ya que las tarifas son generadas por Uber, y por último pueden ser desactivados si sus rendimientos son bajos o no cumplen con el estándar mínimo que solicita el servicio. Por estas características aún no se llega a la conclusión si los trabajadores de Uber son independientes o asalariados, por lo que se les recomiendan a las personas que quieran laborar en ella, investigar y examinar todos los requisitos y reglas para que sepan si les conviene o no ser Uber conductores. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.